¡Muy buenas tardes, familia! Soy Putipeee, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo de Genshin Impacto. Hoy vengo guerrero, vengo canchero, se ha liado, ¿vale? Se ha liado. La pregunta, Putupau, ¿has visto los leaks de Fontaine y de Fogalors? No, me niego a verlos, ¿vale? Entonces vengo a hablar de ese tema, precisamente, tema leaks. Antes de que me funen, lo primero es, ¿me molan los leaks? Pues mira, obviamente, obviamente, hay leaks que están muy bien, ¿vale? Hay leaks que te dan ilusión porque venga algún contenido nuevo, como el juego de cartas. Hay leaks que están muy bien, como por ejemplo, saber qué personajes van a venir para ahorrar. Sabemos que un free-to-play tiene que ahorrar durante meses para conseguir un personaje asegurado. Por lo cual, está bien que te salgan los personajes de la siguiente versión. Al final, nosotros, si es por lloverse, sabemos solo lo que viene siendo la imagen que nos ponen en el Dream Marketing que corresponde a un 1, 2, 3 días antes de la versión. O sea, sí. Cuando va a acabar la versión 3.3 que estamos, nos van a enseñar los personajes de la 3.5. Lo cual tenemos un mes y medio para que salgan, más otros 21 días que dura el primer banner. O sea, sí. Más de dos meses para ahorrar, pero no vemos ninguna animación. Hasta el stream de la siguiente versión no vamos a ver nada. Por lo cual, ver los leaks de las animaciones, de las ultis, de las habilidades, de ver un poquito si el personaje está fuerte o no, para saber si quieres ahorrar por ese personaje nuevo que va a salir de aquí dos meses y medio, lo veo bien. Lo veo bien. Es algo que me parece que está bien tanto para los free-to-plays como para los creadores de contenido como para todo el mundo. Lo veo bien. Los leaks que no me gustan, para mí, son los leaks de eventos, de cosas que van a regalar en plan... Cosas que vamos a poder comprar en la tienda desde aquí tres meses. Los leaks de historia, de lore, de historia principal. O sea, desvelarme eso para mí es un spoiler asqueroso en toda regla. Para mí, no lo disfruto, no me dan ganas de nada. No me da ganas de nada algo que va a venir de aquí tres meses, cuatro meses, porque estoy disfrutando el momento, el juego ahora. Estoy disfrutando la historia ahora, estoy disfrutando el contenido ahora, la exploración ahora. Cuando leakaron hasta cómo iba la arena y la mecánica de pisar por la arena y todos los eventos y el lore del personaje. Amigo, quiero verlo en la propia misión. Perdón, no me gusta eso. A mí, no me gusta, ¿vale? Ya sabemos que se liquidaron bastantes cosas y personajes y tal. No estoy muy de acuerdo... Aquí ya empezamos a leaks a muy futuro. Leaks a cinco meses, a seis meses. No estoy muy de acuerdo en los leaks ni de personajes desde aquí seis meses. ¿Vale? Obviamente le puede servir a alguien a ahorrar para, yo qué sé, ¿sabes? Para un personaje de aquí seis meses. Sí, si quieres sacarte el personaje y su arma, no está mal. ¿Vale? Pero creo que esos leaks ya son demasiado futuro. No sé. No me gustan para nada, ¿vale? Pero es que lo que ha pasado esta vez creo que va más allá. ¿Vale? Va más allá. Por si no sabéis el contexto, se ha liqueado literalmente Puto Fontaine. ¿Vale? Se han liqueado personajes de Fontaine. Se ha liqueado el arconte de Fontaine. ¿Vale? Estamos a principios de enero. ¿Vale? Pero falta todo enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto. Ocho meses y pico porque no es a principios. Son casi nueve meses para que salga Fontaine. ¿Vosotros pensáis que Pokalors va a salir, por mucho que os jipee, en la 4.0? No. Como pronto va a salir en la 4.1 y puede salir en la 4.2. Me explico. Va a salir en octubre, ¿sabes? En noviembre. O sea, falta un puto año. Y es un cambio de región. Un cambio de región. Hermano, estamos la... ¿Qué quieres? ¿Que no tenga ganas de jugar Sumeru ya todo lo que queda de Sumeru? Escúchame. Dame leaks de Snesnaya también y de Natlan y ya dejo el juego, ¿no? Explícame cómo acaba ya. Así me voy a otro juego a jugar, ¿no? No, puto, es que para ahorrar... No, ahorra para Danslave. Algún día saldrá, claro. Ahorra para Pierro. Sí, aunque tarde tres años. Hombre, de aquí tres años lo sacas C6, amigo. Es que no me gusta nada, tío. O sea, no me gusta puto nada, tío. Son leaks tan a futuro que estamos en la 3.3. Y me están saliendo leaks de no me gustan, no estoy de acuerdo, no puedo estar de acuerdo, no creo que sea bueno. Bueno, obviamente dicen que se ha filtrado por un insider de Olloverse que se ve que se ha ido, se ha cabreado y ha dicho, toma, te liqueo todo o no sé qué pollos. Pero la cuestión es que la gente los consume. Si no, no tendríamos aquí 52.800 tweets. El tema es que la gente los consume, tío. ¿Es positivo o es negativo esto para el juego? Yo no creo que sea... Bueno, ahora... No sé, no. Te hipeas ahora por Focalors y por no sé qué, no sé qué, no sé cuántos. Y luego pasa lo que pasó con Najida, ¿eh? ¿O no os acordáis? Todo el hype que había por Najida. ¿Eh? Y cuando salió Najida ya la gente solo pensaba en Scaramucci. ¿Eh? ¿O no os acordáis de eso? ¿Os lo tengo que recordar yo o qué? Todo el hype que había por Najida el día que salió Najida. La peña solo estaba hablando de Scaramucci. O sea que yo no he visto los leagues. Yo no sé si Focalors está fuerte, está floja. ¿Sabes? No he visto si está bonita, si está bonito. No sé si es él o ella o L. ¿Sabes? No tengo ni puta idea. No sé nada, ¿vale? No sé nada. Yo me acuerdo el tiempo en el que no habían tantos leagues y cuando salió un stream reveal la gente se volvía loca en los streams. La gente lo flipaba. Era trending topic en todos los lados. Era una locura. La gente se volvía loquísima por ver la revelación de un personaje que venía. Ahora sale el stream revelación de un personaje y la gente, la parte de las habilidades del personaje y cuando muestran al personaje le suda la puta polla. ¿Por qué? Porque la gente lo ha ido viendo a su ritmo, a destiempo, con leagues, leagues pochos, que encima los leagues los pasan todos iguales. Primero te pasan una imagen con un píxel, luego con dos, luego con cuatro, luego con ocho, luego con diez. Luego te pasan la imagen oficial. Luego te ponen un gameplay mal grabado y lo vas viendo... Total, el día que llega, que se acerca el personaje, el hype está aquí. Por lo cual, lo que pasa es que cuando sale el personaje, obviamente el día de los gachapones hay hype, porque yo lo veo, pero ya está la gente hablando del futuro, de próximas versiones. Bro, salió Najida, que es el puto Arconte de Endro, y de verdad en el stream la palabra que más se repetía era Scaramucci. No era Najida. La gente le sudaba la polla a la build de Najida. La gente le sudaba la polla al personaje. ¿Sabes? Porque el hype duró un día y medio. El cuento este de, no, a mí no me importa, yo disfruto igual, una puta mierda. La gente está viviendo más el futuro. ¿Qué pasa? Que hasta cierto punto a mí me parece bien, porque en cierto modo entiendo que hay cosas que están bien con los leaks. Pero amigo, la 4.0, Focalors, que será la 4.2 o algo así, que falta un año. Falta un puto año. ¿Qué quieres? ¿Matarme el hype de una cosa que falta un año? Es que no lo sé. Es que de verdad, no puedo estar de acuerdo, tío. Lo siento. Obviamente, esto no va en contra de los divulgadores de leaks, no va en contra de compañeros de profesión, no va en contra de gente que sí que le gustan los leaks, va en contra del hecho de que se lequeen cosas, de la fuente primigenia, los propios dataminers o los insiders de Olloverse o, en general, la manía que hay en este puto juego de lequear todo. Porque obviamente, yo estoy hablando de los leaks ahora. Si luego Letroux hace un vídeo sobre Focalors, pues hace un vídeo sobre Focalors, porque ya se ha liqueado, ya solo estás hablando y divulgando. Si luego Kovac lo traduce los leaks y te los pasa en Twitter, los está traduciendo. Él no liquea. No me veo a Kovac ahí también ando a Focalors, la verdad. Pero, gente, esta cultura de vivir el futuro de las filtraciones tan a futuro, hasta el punto que nos vamos a la siguiente versión a casi un año distancia, es que es lo que digo, a mí me toca la polla. Los leaks son literal porque no hay contenido y de eso viva el juego. Amigo, no es necesario liquear la versión 4.2, ¿vale? Y eso de que los leaks mantienen vivo el juego, mis cojones, ¿vale? Mis cojones 24. Obviamente los leaks ayudan. Ayudan a los creadores de contenido, ayudan a la gente a mantener el hype por un personaje que saldrá de aquí dos, tres versiones. Entonces, no tienes que dar leaks de aquí un año. Te mantiene jugando un juego por lo que va a venir en un año. Amigo, te debería mantener más vivo pensar qué va a venir en Natland, qué va a venir en Fontaine, qué va a venir en Caenria, ¿no? Porque, no sé, obviamente también hay un Arcontepiro, ¿no? Te liquean eso y sigues jugando un año porque te han liqueado, Fontaine. Estáis locos de la cabeza. Estáis locos de la cabeza. Los leaks están bien cuando realmente es algo que ciertamente puede ayudar o puede mantener cierto hype o puede mantener tal. Pero hablamos de cosas que, pues yo que sé, que nos van a dar un poquito de hype en momentos de poco contenido o nos van a dar directamente contenido, nos van a ayudar a ahorrar, nos van a ayudar a mantener las ganas de jugar. Pero, amigo, las ganas de jugar de los próximos tres meses, no las cosas de aquí un año, de la siguiente versión. No, es que luego me veo gente que deja el juego y vuelve luego en Fontaine. Dejaré el juego ya, amigos. Si lo que vais, lo único que os interesa es Focalors, pues entrar a hacer las diarias y iros, no hagáis contenido de ningún tipo y volver cuando salga Fontaine, ¿no? Meter hype a futuro siempre es, por lo menos, mínimo bajar el hype del presente. Y esto lo hemos visto, que no es algo que sea mi opinión. Se ha visto en redes, en los streams, en los vídeos de YouTube. La gente diciendo, nah, yo espero esta versión porque sale esto y esto no me interesa. Nah, esquipa este, no sé cuántos. Esquipa este porque viene de aquí 44 decenas de años Paimon jugable. Y veo desgana, veo desgana en la gente por el presente. Y esto es una cosa que lo llevo viendo desde que empezaron las oleadas de leaks. Obviamente, luego, cuando tú subes guías de personajes o subes vídeos hablando de personajes, de cosas del presente, de eventos del presente, de cosas del presente, pues el interés es mínimo. El presente está solo para farmear protos para lo que viene en el futuro. Pero es que cuando llega el futuro, lo importante sigue siendo el futuro. Yo una de las dos veces he dejado el juego, fue porque los leaks no me moló lo que venía y perdí las ganas de ahorrar. ¡Claro! ¡Claro! O sea, pensarlo. Bueno, tenéis, ¿vale? La parte 1, que es el hype que te da, ¿no? No, es que los leaks ayudan a que haya más hype para la gente para seguir jugando porque no hay contenido, porque no sé qué, no sé cuántos. Y luego tenéis la parte 2. Hay gente que deja el juego porque los leaks hacen que lo que viene no le interese. ¿Y si ahora Focalors no te gusta y dices, ¡buah! No me gusta lo que viene en Fontaine, deja el juego. Es que están las dos partes. Ver los personajes de Sumeru me quitó todo el hype. Eso lo vi mucho yo. Cuando la gente vio Tignari, Kolei, no sé qué, al principio, mucha gente perdió el hype y dijo, ¡hasta luego! Y yo, como siempre, pues me bajo del carro de los leaks, por lo menos durante un tiempo a nivel de Fontaine y demás. ¿Vale? O sea, no me molesta ver leaks de personajes que vienen en la próxima versión para ir planteando qué build le vas a hacer, farmearle, pre-farmearle, por saber si tienes que ahorrar para la siguiente versión o la siguiente todavía también. O sea, la 3.3, ver leaks la 3.5 es lo máximo que a mí, digamos, me parece que está bien. A partir de ahí ya, pues como mucho un full free to play que juega poco, que necesita cuatro versiones para ahorrar, pues el único punto que vería, ¿sabes? No me acaba de parecer bien. Yo lo siento, ¿sabes? Por los que sí que les gustan los leaks de aquí un año. Yo no puedo compartir ese gusto que tenéis. Y no me parece bien ni subjetiva ni objetivamente. ¿Vale? O sea, y no sé. Además, me da un poco de miedo lo que vaya a pasar con no lloverse. Me da un poquito de miedo que, obviamente, cada vez que hay cosas así, empiezan a rodar cabezas. Ahora bien, espero que luego no hayan lloros. ¿Vale? Quiero decir, si luego vuelan cabezas, espero que no se hagan los sorprendidos la gente, ¿vale? Si siempre que ha habido leaks muy a futuro se ha liado parda, pues yo supongo que esta vez también ocurrirá. Yo creo que los leakers volverán a meter la cabeza debajo del suelo un poquito. Y a ver qué pasa, ¿no? Bueno, el trabajador que lo filtró tuvo suerte de que no lo demandaron. Luego lloverse la toma con los divulgadores y con los dataminers. Quizá no han funado ahora mismo a lo que viene siendo al trabajador en cuestión. Por algún motivo sería una persona querida en la empresa o alguna cosa por el estilo. No lo sé, no lo sé. Eso no lo sabemos. Yo por lo menos no lo sé, no tengo esa información. Pero sí que es cierto que luego pues empiezan a caer strikes en YouTube, a los youtubers, empiezan a buscar a los dataminers, como pasó con Ubacha hace poco. Empiezan a, yo que sé, a ponerse serios. Empiezan a quitarle creador de contenido oficial a los streamers por ver un tweet de un leak. Empiezan a pagar justos por pecadores y se empieza a liar. Y al final todo esto viene porque obviamente los leaks son contenido, los leaks son algo que la gente consume. Y mientras la gente lo consuma habrá gente que, pues que digamos lo divulgue y que hable de ello y que tal, ¿no? Yo mismo estoy hablando de ello, entonces no puedes decir. Me cierro los ojos, no veo nada, no. Abres Twitter, leaks. Cualquier persona que le haya dado favorito a un leak, ya está, lo ves. Incluso te salen recomendados aunque tú no tengas ni una persona en todo tu Twitter que le gusten los leaks. Abres YouTube, pum. 40 vídeos que ya solo con la miniatura ves el personaje y la habilidad. No puedes escapar de los leaks, ¿vale? Y todos aquellos que no quieren ver leaks y que les obliga las redes sociales y su algoritmo a que los consuman, ¿qué? Es que hasta mi mujer, que no ve ningún vídeo de Genshin desde hace años, abre YouTube y le salen vídeos de leaks. No es broma, ¿eh? Pues no está bien, ¿no? Si no quieres consumir y te lo tienes que comer en todos los lados, ¿qué pasa? Ah, no. Pues no abras las redes sociales. Claro, sí. No salgas de casa, ¿eh? Cierrate los ojos. Ponte una venda. Apaga el router. Gente, no. No, no está bien. No está bien para nada, tío. Y la peña los defiende. Así que vamos a chapar el vídeo por aquí. Ahora sí. Espero que os haya gustado. Si no opináis lo mismo que yo, podéis obviamente opinar en los comentarios y decirme vuestra opinión. Siempre que sea con respeto. Cualquier funa sin objetividad o argumentación o simplemente crítica destructiva, insulto a mi persona o a otros, será baneada, ¿vale? Del canal. Así que vosotros mismos. Dicho esto, espero que os haya gustado el vídeo. Like si ha sido. Suscribiros para más. Y nos vemos en el próximo. Felices. Peace. 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 ¡Gracias!